Ay, cuando vengo no más vengo Allá sabrás para qué vengo Allá sabrás para qué vengo Ay, a darte mi corazón Ay, a darte mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Ay, cuya ya Ay, lluvia corazón que tengo Ay, lluvia corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar Ay, eso me quieres quitar Ay, cuya ya Ay, de querer yo te quisiera Ay, de querer yo te quisiera Ay, pero tu mamá no deja Ay, pero tu mamá no deja Ay, cuya ya Ay, en todo se anda metiendo Ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de oveja Ay, la vieja cara de oveja Ay, cuya ya Ay, en todo se anda metiendo Ay, en todo se anda metiendo Ay, la vieja cara de oveja Ay, la vieja cara de oveja Ay, cuya ya Música Ahí somos los hermanos Chamba, ahí somos los hermanos Chamba Hay cantantes de corazón, hay cantantes de corazón de Cuyayay De esos que saben entonar, de esos que saben entonar Un sentimiento, una canción, un sentimiento, una canción de Cuyayay De esos que saben entonar, de esos que saben entonar Un sentimiento, una canción, un sentimiento, una canción de Cuyayay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andas con unos y otros guamita, andas con unos y otros guamita, cocinar tampoco sabes guamita, lavar planchar pero no sabes guamita, pero marido si quieres bonita, pero marido si quieres bonita. Música 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 Música